Ojo, cuidado, que así es la entrada del Iron Man en Marinador. Mira tú, qué puto espectáculo, chaval, qué puto espectáculo. Piel de gallina, solo de verlo. Piel de gallina, solo de verlo. Puto mar de Oropesa. Estamos en Marinador, esa mañana tenemos el distancia Iron Man Pure Triathlon y aquí está todo preparado con unos musicotes que os enseñaré entre hoy y mañana. Pero antes que nada, madre mía, qué ganas que tenía de hacer este vídeo de hoy, porque tengo un pedazo de fucking notición. Señoras y señores, hoy en exclusiva, en vivo y en directo, regalo, bueno, regalo no, sorteo la bici que utilicé para el Ultraman de Hawái, que las pasé más putas que caen, y que utilicé también en el Hermanos Iron Man, el Iron Man que hice en Lanzarote con Merced, no mi primero, sino el segundo el que hice acompañándola a ella. Y quien quiera participar, ahora les explico cómo hacerlo. Entonces, antes de empezar con el sorteo, una sola aclaración, porque seguro que va a haber quien con buen criterio me va a decir coño, Valentí, estos días estás recaudando dinero para estos chavales con riesgo de exclusión social del Team White. Entonces, no sortees esta bici, no la regales, véndela y lo que saques para ellos. Vale, me parece muy buen criterio, eh. Lo que pasa es que hace muchos meses que estoy prometiendo que esta bici del Ultraman y que esta bici del Iron Man, que tiene tanto peso emocional para mí, que tanto la quiero y tal, o sea que, os la iba a sortear y se la iba a llegar a alguno de los que han estado ahí apoyando, apoyando, apoyando. Entonces, me parecería un poco que no estaría bien hecho haber dicho, sí, sí, apoyad que la tal o sea que tal. Y además, porque creo que en gran parte uno de los motivos por los que el San Juan puede hacer estas carreras y tiene estos ánimos y le ayudan a veces a hacer estas cosas, es por vosotros, porque estáis ahí empujando. Entonces, creo que esta bici, en cierto modo, os pertenece un cachito a cada uno o toda entera a alguien. En cambio, lo que voy a hacer, porque creo que la sugerencia esta de sortear una bici, perdón, de sortear, de subastar una bici y que lo que saquemos de dinero lo demos a estos chavales, pues lo voy a hacer igualmente con otra de las bicis que me ha cedido Canon Dale Gas a lo largo de los últimos dos años, que es la Fixie. Entonces, aquí todos contentos, una porque se sortea y la otra porque la mandamos a una acción social. Y aquí es donde viene la segunda aclaración. ¿Cómo va a ser este sorteo y por qué va a ser un sorteo, por así decirlo, que os pide tantas cosas? Pues porque quiero que la persona que se lleve esta cabra, esta bici, joder, valorada además en un pastón y con, sobre todo, eh, con un significado emocional y sentimental para mí, que es en la que he hecho probablemente dos, si no las dos carreras más jodidas que he conseguido acabar hasta ahora, pues quiero que vaya a manos, no quiero decir de un cualquiera, pero no del primero que pase por ahí y le dé un retuit o tal, sino de esa gente que está ahí cada día comentando en Twitter, comentando en Facebook, comentando en YouTube, compartiendo los vídeos, y que, como os decía, se deja el alma casi tanto como yo, o al menos sufre casi tanto como yo, en todas estas carreras a las que voy. La manera de participar más o menos la he ideado, espero no haberme equivocado, de una forma que premie a aquellos que hasta ahora, pues, han seguido y han participado y me han apoyado más. Entonces, para participar, fliu.com barra Valentí San Juan, dejo el link aquí abajo. Y una vez ahí, se puede participar con Facebook, con Twitter, con YouTube o con las tres, con Facebook, con Twitter y con YouTube. Si participáis con una, tendráis una posibilidad de ganar, si participáis con dos, dos posibilidades, si participáis con tres, tres posibilidades. ¿Cómo hacerlo para tener una cuarta posibilidad de ganar? Bueno, esto es una cosa que creo que más o menos me he inventado y que os puede hacer no gracia, que es dándome un empujón. ¿Qué significa? Pues que hay una pestañita ahí, junto con la de Facebook, Twitter y YouTube, donde le dais a la pestañita y resulta que ahí me estaréis dando un empujón. Esto significa que dos veces por semana estaréis compartiendo algún vídeo mío, cosa que a día de hoy seguramente ya estáis haciendo. Y lo último que hay que hacer en fliu.com barra Valentí San Juan es darle a participar. Básicamente, los que les deis a las cuatro cosas tendréis cuatro posibilidades de participar y se sabrá el ganador de esta bicicleta el día 11, si no me equivoco ahora, 11 de noviembre. Pues venga, ahora que todos sabéis ya lo del sorteo de la bici, vamos al principio del día, que llevo unos días, chaval, que me voy a dormir tardísimo y me levanto muy rápido. Hoy era justamente para llegar aquí a Marinador, donde mañana hay rallying y donde el sábado tenemos ni más ni menos que otro Ironman con mi hermanito. Aquí San Juan, el aparato que parece que últimamente estoy abonado. los trenes ayer iba a ir un pedazo de ave y hoy no lo que es bastante más de mierda pero ha tocado eso sí otra vez levantarse a las 7 de la mañana normalmente ya no sé si es por conformismo que pero me he hecho fan de los trenes de cómo me paso tanta hora de viaje para arriba y para abajo aprovecho para currar un poco y ahora estoy subiendo todos los artículos que me quedaban subir a tu balón que como sabéis son los artículos que utilizaban todas las carreras y todo lo que se vendaba 100% íntegramente a estos chavales con riesgo de exclusión social del equipo white team de Fermín de Gino y ojo cuidado a lo que estoy subiendo que la cosa promete hay para todos los gustos para todos los precios para todos los deportes y si estáis atentos entre hoy y mañana pues veréis que se van actualizando y subiendo pues todos estos anuncios me parece que me han venido a buscar por aquí y nos vamos directos para la rueda de prensa que llevamos un poco tarde ¿Qué pasa? ¿Caro? ¿Qué tal? Bien muy bien ahora después de muchos meses de trabajo de muchos días de muchas discusiones de muchas puestas en común ya vemos que esto es una realidad así que muchas gracias a todos y a todos los deportistas que nos acompañáis veía a todos estos a todos estos bestias las carreras y bueno siempre tienes un poco esa sensación de querer dar el paso pero realmente lo ves lejano porque bueno es una salvajada no sé si es algo realmente duro y y sabes que lo vas a pasar mal mi debut ha sido en el pasado que nunca había hecho ninguno y ha sufrido mucho la verdad es que ha sufrido mucho y me ha dicho a mí mismo que no quería ser ninguno más hemos llegado aquí hace un rato jose y yo nos hemos quedado alucinados de la infraestructura nos dijo que iba a ser grande pero yo no imaginaba tanto la verdad poder estar hoy aquí compartiendo sillón con unas bestias pardas que me van a arrancar las pegatinas y que no les voy a ver ni en la salida entonces el hecho de estar aquí como representante de los supergloberos pues es un placer entonces aquí hay mucha gente que va a venir a hacer su primera carrera que lo va a intentar que habrá entrenado todo el año y que para ello será la mega ilusión quizá no de su vida porque vendrán más pero al menos de este último año iván viene de hawai del campeonato del mundo de distancia ironman un año firme me comentó el proyecto me hizo me ha hecho muchísima ilusión hemos viajado aquí viajó yo con mi familia varias veces y bueno poco a poco hemos visto como esto ha ido ha ido cogiendo forma para que vamos a pillar unas barritas que si no luego la vamos a liar a ver dónde están las barritas que te hacen correr más a ver si no me deis de las que te hacen correr menos de las demás de la derecha bueno yo a ver una maratón en un poquito menos de tres me conformo que como los tres barritas no no de tres horas ah